Hola amigos de YouTube, pues bienvenidos una vez más a mi canal, aquí estamos en el mismo lugar, en la bahía de Tampa, estamos en la playita, hoy vamos a poner el cabecirrojo, ya que este es un cabecirrojo que tiene como 22 gramos, y por qué lo voy a poner hoy, es con el que siempre he pescado, pero porque el aire está de sur, el aire hoy está de sur, o sea que lo tengo de frente, la marea está alta, pero como pueden ver está bien alta, que puede ser que haya con robalo dando vueltas, pero simplemente estoy poniendo este cabecirrojo para que me avance un poquito más para atrás, porque el viento está de frente hoy, vamos a probar, vamos a empezar. Ok, ahí me avanzó bastante. Miren, ahí hay algo amigos, un robalo amigos, se lo estoy diciendo, muy buena, muy buena picada amigos, wow, bueno amigos, me ha sacado nylon como nunca, no sé que viene siendo. Primer tiro, y miren lo que hemos, miren la picada que tenemos, ok, voy a intentar de no hacerle mucha presión amigos. No sé que viene siendo amigos. Pareciera esta manta raya amigos, o algún tiburón o algo, sinceramente. Sigue saliendo. Sigue saliendo. Está que para. Amigos, pareciera manta raya, sinceramente. Ya está cediendo. No sé que viene siendo amigos, sinceramente no sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Está dejando recoger un poquito amigos. No sé. 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 ¡Suscríbete! No sé qué es amigos, pero está súper bueno. ¡Suscríbete! 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 No, 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 they haven't trapped yet. No, that's a teddy. Teddy, teddy. You ready? But for me, it should be a shark or something. Creo que debe ser un tiburón, amigos, o algo. Ok, me está dejando que lo traiga un poquito. No, 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 no. عدades, seguro. I don't think that it's a sludge. The reason to me because this is a sludge? Yeah. The problem is I'm using a big lure, you know, so maybe, you know, the fish was passing and it get hooked o se les dañado por la cabeza o algo, ya sabes, para mí, podría ser un charro, ya es verdad, es verdad, es verdad, es lo que creo que es un steam rave, es como un 100 yard sigue para afuera amigos pero ves que a veces se pone en la barra eso es lo que me siento ¿sí? siento que se pone en la barra no está moviendo no está moviendo sí, no está moviendo ah, se lo perdieron al menos la barra está ahí bueno, muy hermosa picada esa ya, yo siempre encuentro un montón de snooks justo ahí donde está, en el bosque sí yo encuentro aquí ¿cuchas a escuchar mucho? sí sí ya bueno vamos a ver qué le pasó amigos naten naten japan si solo se desenganchó ellos no le pasó nada amigos así que todo perfecto bueno amigos pues después de esa súper picada que me han dado y en la playita nos hemos movido aquí para esta área donde siempre he cogido muchas truchas ok y vamos a seguir probando a ver por esta orilla aquí miren ahí hay algo amigos sé qué es o una trucha amigos ahí está ya empezaron a salir ya empezaron a salir amigos ahí está pero la vamos a soltar recuerden que aquí no nos podemos quedar con ellas muy buena muy buena miren eso amigos lo que ha caído una chopita ese cabecirrojo no entiendo amigos un saludo ahí está un saludo ahí está un saludo ahí está sí no no yo Ahí está amigos, hay algo ahí. Vamos a ver qué es. Parece trucha amigos, muy buena. Ahí está amigos. Ahí está amigos, súper, súper buena. Otra más, sigamos probando a ver qué tal. 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 ahi esta amigos ahi esta amigos al parecer tenemos otra buena trucha amigos ahi viene se solto miren muy buena amigos me encanta el color que tienen esta super fuerte se siente bien 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 solida esta trucha ahi esta vamos a soltarla recuerden que no nos podemos quedar con ella super bueno amigos pues aqui esta una vez mas es un dual hardcore mino de 150 s es un cabeza y rojo y nada si les gusto el video no olviden de suscribirse y denme un like los quiero amigos y